Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Meduso y estamos de vuelta en Bayonetta, donde vamos a las tierras santas perdidas. Wow. Muy santas no deberían ser si se perdieron. Vamos a jugar. Fallas de la media luna y del amanecer, ok. ¿Dónde estoy? Debería tener freqüent miles freqüentos para esa viaja. No creo. Ay, me molesta un poco la garganta. ¿Dónde diablos estamos? Es cierto. ¿Y por qué empiezo a alargar el perro en cuanto empiezo a grabar? Sin falta. Vamos despacio. No me había fijado que podías caminar despacio. Típico perro. Empiezo a alargar en cuanto. Empiezo a grabar. Sencillito. Sencillito. Campo de entrenamiento. Eh, se me ven como que... Alas. A ver. Sí, se ven como que... Alas de mariposa. Detrás de la sombra hay como que... Unos cuernos. Interesante. Extraña sensación de déjà vu, eh. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de déjà vu, dice el racer? Hola. ¿Quién eres tú, amigo? Amigos, por lo visto. Plural. La gracia y la gloria. La gracia y la gloria. La gracia y la gloria. Guau. Me destruyeron completamente. Bueno, el primer golpe no fue culpa mía. De repente... Se cayeron los frames y ni siquiera pude esquivarlo. Pero los del resto de los golpes... Vaya que... Vamos, más megatones. ¡Así es la buena! Basura te lo merece. Finalmente. Qué pinche enemigo más complicado, eh. Qué pinche enemigo más complicado. Y más mierdero. Porque ni siquiera... O sea... Tan solo ese primer ataque... ¿Cómo lo bloqueaba? Me pegaba enseguida. Y luego ese segundo ataque que te levanta y te empieza a hacer el combo. No sabía si esa cosa se iba a caer o no, así que mejor salí corriendo. No sabía si esa cosa se va a caer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una chica? ¿Qué más curioso, no? ¿Qué más curioso, no? ¿Qué más curioso, no? ¿Qué más curioso, no? ¿Qué pasa con una chica que te levanta en la ciudad? LUCAH No, no? ¿Te lo piensas un poco extraño por worry de su bienestar yo? ¡Tiene que la Festa Resurrección en el control de seguridad. Eso solo ocurre una vez a cada 500 años. ¿Puedo arruinarla? Además, cuando se ve tan bien como yo, no hay problema. Pero un matrimonio como tú, por otro lado... yo seguro que has encontrado un camino. Que chico... Yo he visto en algún lugar. Mi querida, hermosa childe, la chica es la clave para tu futuro. Seguirte a ti mismo y nos vamos a seguir juntos. Hey, no te vayas a mí. Todos sabemos que te viste por algo. Pero lo que no sabes, es que el más cerca que te llegas, el más difícil será que te salgas de mí y lo que has hecho. Tienes que arruinar a todo. No puedo esperar para que te salgas en lo que sea que te vayas. Déjame pensar. ¿Quieres un corte? Bueno, si aún estás vivo, tal vez, tal vez puedas apelar a mi... generosidad. ¿Estás vivo? Quizás estará en frente de mí, pero definitivamente no estás viviendo en realidad. Lo que es malo. Porque la verdad siempre va a ser la verdad. Todo lo que veo cuando te veo, lo real es la verdad. La verdad es que te mataste a mi padre. No me importa quién me creerá. No pueden rejeitar la verdad. La verdad me liberará de tu ropa blanco en mi vida. La verdad me permitirá exponerte a ti al mundo. Entonces, tendré que ganar. Y lo haré sin estupar a tu nivel. Porque no soy una hermosa hermosa como tú. No sabes qué literal es eso. Delante de todos no hay nadie. No lo haré. No lo haré. Solo demostraría todo lo que te dije. Bueno, eso y lo desayuno en los corazones de muchas mujeres. Claire, Trish, Sylvia, y... Ami. Oh, no quieres que la p***. Déjame decirte, ¡No hay que veras! Ok. Antes de morir agarrar algo. Te dejo emocionado. Yo creo que sí. Ademas de pintado, obviamente. Bueno. ¿Podemos volver al juego? Gracias. ¿Se parece a los perros anteriores? Fearless, sin miedo. Solo que más grande. ¡Toma! Toma. ¡Shing out! ¡Ah, hay otro! ¡No lo vi! Dale, 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 dale. ¡Mata el perro! Perfecto. ¡Shing out! ¡Shing out! ¡Shing out! Buenas noches. Me encanta esta espada. Tienes que ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? Se cayó ¿Librito? ¿Qué es esto? Vamos a hacer girar Ok, Luna, satélite conchudo de la Tierra Eso me permite caminar por la pared, me imagino A mí, gracias ¿Qué? ¡Gracias! ¡Woo! Supongo que puedo ir más rápido si dejo el disparo de todos Ah, pero perdí mi combo Vamos a caer aquí ¿Qué me estoy perdiendo? Ay, no, 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 no Vamos a caer 100, 120 minutos Ah ¡No! ¡Me pegó! Salí vivo de esta. ¿Mantarrayas? Ok, mantarrayas angelicales. ¿Por qué no? Harmonía. Vamos a hacer Mayani. ¡Ok! ¿Dónde está mi arma? ¡Jingo! Bien. Perfecto. Me dio otra parte de un disco. ¿Hay algo ahí abajo? Parece que ya no puedo bajar todavía. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Ouvínse. ¡No! 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 y ahora tengo una espada dorada esto significa que puedo reparar las paredes y y y y